Voy a intentar hacer algo realmente difícil, que es explicarle lo que está sucediendo allí en la cuenca del Donetsk, es el este de Ucrania, donde están dos fuentes de conflicto de hace muchísimos años, que es Donetsk y Luganex. No son... ¿Por qué son fuentes de conflicto? Me voy a correr... Perdón, por suerte no estoy en España y me puedo decir me voy a correr sin problema. Gracias. Esto es tuyo. Gracias a Dios, gracias a Dios que no tenemos que aclarar nada. Exacto, exacto. ¿Por qué la cuenca del Donetsk es tan importante? Bueno, allí están rebeldes prorrusos, que la cuenca del Donetsk originalmente y culturalmente, esto agárrelo con pinzas, porque se mete siempre lo de cultural, o sea, la cultura, la cultura del este de Ucrania es el corazón de Rusia, la Rusia zarista, por decirle de alguna manera, surge desde allí. Y lo del cultural que ya lo hemos venido escuchando y lo hemos venido hablando y le damos mucha importancia, tiene más importancia a lo económico, porque es una fuente inagotable de carbón desde siempre. La cuenca del Donetsk ha sido donde los primeros pobladores allí, de estas dos localidades que son independentistas de hace mucho tiempo, son fuente de carbón para toda Rusia y para toda Europa. O sea, que ser parte de eso, o sea, ser dueño de ello es muy importante, por lo menos para Putin hoy en este momento. ¿Y esto qué estaría pasando? Bueno, ayer, en el día de ayer, tropas rusas entraron en Luganés, violando lo que fue el tratado de Minsk de hace algunos años, que hablaba de un cese de ayuda a los rebeldes. ¿Qué pasa allí? ¿Qué están haciendo los rusos, que son pícaros? Y sí, le están dando una manopla a todos los lugareños de la zona, que son más o menos, hay un millón y medio, dos millones de personas que se entienden, se ven rusos, se entiende que son rusos desde hace mucho tiempo y ya esta lucha ha llevado a más de 15.000 muertos en esto. Entonces, el tratado de Minsk decía, bueno, vamos a bajar un poco la pelota al piso, terminen de darle ayuda a los rebeldes, a los insurgentes, a los que pretenden ser independentistas, que ya están declarados independentistas, no quieren saber más nada con Ucrania y todo, ponen los Zelensky y dicen que es todo obra y fruto de Putin, de darles manija, manija y manija. Es todo más o menos, es así y no es tan así, porque como sucede muchas veces con las provincias independentistas, no quiero traer otros ejemplos como sucede en España, en donde muchas veces estas zonas son el motor, la energía, lo que produce, lo que abastece. Como Cataluña, pasa con los catalanes. Los catalanes dicen que ellos mantienen España, de alguna manera, lo que tiene que ver con la producción. Y pasó lo mismo en Crimea, y pasó lo mismo en Georgia, exactamente la misma maniobra de Putin, de darles mano... Bueno, con el tema de la pandemia, fue un gran proveedor de vacunas contra el COVID para esa zona y no para el resto de Ucrania, lo dejó medio abandonado. Y hoy les está dando 126 dólares a cada uno, los que quieran pasarse, o sea, los que quieran emigrar desde la cuenca del Donetsk hacia Rusia, les da pasaporte, les suministra documentos, les suministra plata para que se... O sea, hay un apoyo económico flagrante. Y ayer se dio justamente la entrada al Uganex de tropas rusas. La idea es mantener la paz. Es medio... Digo, mantener la paz es un eufemismo lo que están haciendo allí, lo que están haciendo, es una pequeña invasión, lo mismo que se hizo en Crimea, lo mismo que se hizo en Georgia. Quieren incorporarlo, pero el argumento, como les decía hace un ratito, es lo cultural. Sí, lo cultural también. Sí, Ucrania, toda Ucrania culturalmente es Rusia, básicamente Rusia. Pero además todo arranca desde que, no solo Zelensky, sino los anteriores presidentes de Ucrania, dejaron de tomar al ruso como la lengua oficial y es el ucraniano. En cambio, aquí en la cuenca del Donetsk se sigue hablando ruso. Y bueno, las sanciones están por venir. Acá hay vivos de todo tipo, porque ¿qué es lo que está pasando? Estos lugares que se pretenden independentistas, aparece mucha gente que quiere hacer negocio. Es más, justamente ayer Biden dijo que aquellos norteamericanos que estén en la cuenca del Donetsk y pretendan entenderse que son independientes, países independientes, y generar comercio con los Estados Unidos y con Europa, no se los va a reconocer. Ahí, como te digo, bueno, es un país independiente ahora, o sea que yo puedo ser el representante embajador en los negocios de esta zona. Esto es una de las sanciones. O sea, no se va a reconocer a la cuenca del Donetsk, tanto a Donetsk como a Lugansk, como repúblicas independientes con las que se pueda comerciar de forma separada con Ucrania. No, esto no va a suceder. Lo mismo dijo Boris Johnson, lo mismo dijo Macron, o sea, no se los va a reconocer, pese a que ya son, desde hace algún tiempo, parte de la Ucrania pseudo-independiente. O sea, entienden que, como recién decía Danny Dock, son el motor, son la energía propia de Ucrania y se la están disputando. ¿Qué es lo que va a pasar? Y señora, va a pasar lo mismo que pasó con Crimea y lo mismo que pasó con Georgia. Va a pasar a ser o un país independiente, la cuenca del Donetsk es muy chico, ahí tienes el Mar Negro de un lado, es el este de Ucrania, o va a pasar a ser parte de Rusia. Putin no, en su comunicado del día de ayer o la noche de ayer, dijo que no, va a seguir volcando tropas a esa zona a fin de pacificar, porque sí, hay una guerra civil allí, ahí tenés prorrusos y gente que quiere ser parte de Ucrania y gente que no, en ese mismo lugar, y entonces se está dando una guerra civil que ya, como te dije, lleva unos 15.000 muertos. Pero las sanciones, como te decía, van a ser muchísimas para esa zona y para Rusia también, ¿no?, por violar lo que fue el acuerdo de Minsk. No le quiero meter más nombres, señora, porque si no va a terminar como yo con la cabeza que no va a entender el acuerdo de Minsk, justamente lo que procurará para que vamos a terminar con los suministros y apoyo a esta zona, a los independentistas frente a los que pretenden seguir siendo parte de Ucrania. Ese acuerdo estaría siendo violado porque, bueno, Rusia le está dando no solo plata, como te dije, 126 dólares está dando. ¿Te cuentas lo que es la diferencia? Con 126 dólares vivís en esta zona, ¿no? Una zona muy rica, como te digo, del punto de vista agrícola y del punto de vista de carbón históricamente, ¿no? Y les está dando lo más importante de todo, Rusia estaría suministrando todo tipo de documentación, la que quieras, para venirte para Rusia. O sea que hay, tanto las embajadas de los países europeos como de los países americanos, las están abandonando, ¿no? En Ucrania mismo, ¿no? Por, esto es una, por lo menos es una forma de entender de que se está sancionando la actitud de Rusia de invasión. Esto es una invasión, o sea. Lo mismo, lo mismo, lo repito, lo mismo que se hizo en Crimea, lo mismo que se hizo en Georgia, es lo que está sucediendo en estos momentos en la zona de la cuenca del Donetsk. Usted dirá, como decía Susanita, ¿se acuerda en la tira de Mafalda? Que miraba las noticias y... Qué lejos está el mundo, ¿era? Qué lejos está el mundo. Qué lejos está el mundo. Hoy no está tan lejos el mundo. Esto nos afecta directamente. ¿Sabe por qué, señora? Y con esto me voy. Porque subió el barril de petróleo. Y esto nos afecta directamente. Creo que está en 97, 98 dólares el Bren. Y esto va a implicar una suba inminente de la nafta y de todo, señora. Así que, agradezcale a Putin. No sé si subirá ahora. Eso que sea. Va a esperar después la luz, decimos. Bueno, agradezcale a Putin. Lamentablemente, esto va a seguir y el barril de petróleo va a seguir. Toda la crónica, toda la crónica es tremenda. Para terminar con la noticia. Toda la crónica. Desde la historia hasta el final fue tremendo. Y sí, y sí. Es así. Es así. Lamento, señora, traerle malas noticias, como siempre se las traigo. Y vio, no me desmayé. Capaz que me desmayo. Capaz que me desmayé.